Mujer, mujer, eres tan linda y hermosa, eres la rosa más bonita de tu pertencia. A ver, 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 a ver. Ay, ¿por qué motivos te fuiste? ¿Por qué motivos te fuiste? Me ha adorado un lucerito dejándome tan solito, cargando esta cruz ajena. Como esta herida que quema y es imposible hoy curarla, me lo grito. La sabana, ay, la sabana que para esto no hay hierba, que solo tomando trago podría olvidar esta pena que me tiene el pecho herido. Tan tan herido y hoy me corre por las venas, que es mejor un sentimiento que abrazar mil primaveras. Donde hayan miles de rosas, todas hermosas sin derecha recogerlas. Que tú no podías ser más una nube pasajera que cuando estoy en tu sombra. Más el viento y cera lleva como se llevan los días, mi sufrimiento y tristezas. Como hoy se pierden mis noches, en tu luz y en las tinieblas, como hoy se acaba mi risa. Donde comienzan mis penas, como se muere un amor, por no saber perdonar un alma buena. Así murieron mis lágrimas, regando tus hojas secas. Pero voy a levantarme y a Dios le hago una promesa. No más besos sin caricias, no más lunas traicioneras, no más amor sin amor. A no sufrir esta condena, prefiero la soledad de una mala compañera. Arma Mauro Carvajal Arma Mauro Carvajal Ay, porque se acaban las cosas, porque se acaban las cosas, cuando más se está queriendo. Y me pregunto un espejo, ¿qué hicimos con nuestras vidas? Porque ofrecimos espinas cada vez que nos quisimos, sin razón y sin motivos. Y sin motivos, dándole gusto a la envidia. Solo quedaron cenizas del amor que construimos, detrás del dolor nos fuimos. Y así corrimos detrás de una vil mentira. Tal vez no te conocí, y a pesar de tantos años ya descubren tus engaños, me dolió tanto que no aguanté esa caída. Pero la vida es así, y así mismo hay que afrontarla, con amor y con constancia, con honor y valentía. Desafiando los ocasos, pas a paso y atratía, llevando a Dios como escudo. Y el amor por compañía, dejando que el tiempo arranque, el corazón, el odio y la hipocresía. Nadie se ha muerto de amor, siempre queda una sonrisa, y siempre habrá una esperanza, por una esquina escondida. Hay que buscarla y buscarla, para ganar la partida. Cada loco con su tema, cada quien le abra su vida. Si usted cambió formaciones, el calor de una familia, no olvide que en este mundo se pagan las injusticias. Y recuerde aquel provecho, que en mi ya no es profecía, no hay marcas de cien años, ni cuantos que lo resistan. Gracias por ver el video.